A ver, vamos a ver que Peck sí logro hacer algo con este cuate. A ver, dale, 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 dale. ¡Sí, lo maté! Lo maté con un guitarrazo. Qué triste, a ver, vamos. Algo de que se congele. ¡Oh, mira, mira lo... Penito, se lo congele. Señoras y señores, muy buenas las tengan. Hoy vamos a ver un poco de rango aquí en el servidor de Mellero. Echannos unos Battlegrounds con mi Clown. Gracias a Juno, Juno, no sé, este güey que está aquí, por pasarme unas cuantas builds. De hecho, gracias a él, tengo más la noción de chingo. De cómo está el Mistral, o Clown, como le quiera llamar. Está chido, de hecho, me enseñó bastante con unas builds. No la tengo ahorita, la build que él me enseñó. ¿Por qué? Porque no tengo el equipo ni nada de lo que me pasó, sinceramente. Apenas lo estoy comenzando. Así que nos vamos a aguantar con mis nubeces, con mis tonterías. Y esta build la tengo así porque soy anti-bombas. Si me pongo esto, pues sí me pega. Pero si yo hago esto, pues ya no me pega porque tengo cero de beat. Aquí está. Pero me voy a poner por el momento esto, para que aguante un poquito más los golpes y aguante el... Ah, y cómo se llama el... El freeze. Vamos a ver qué rollo. Qué show. Qué pedro. A ver... Pero peguenle. No hacen nada. Se le quedan viendo a ver a qué hora muere. Eso, hasta que viene un crea que de veras hace algo. Este. El otro equipo está todo disperso. Bueno, nosotros también. Ay, aquí está la gran mayoría. A ver, ahí está el otro clone ahí. Yo voy a cantar de este lado. Ya no voy a cantar ni más porque ya me mataron. Ok, se me olvidó que no soy anti-stun porque no tengo nada para controlar el stun. No, 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 no. Target card a esta mona fea. Target card a este mono feo. Ay, aléjate, 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 aléjate. Nada, me dio stun. No pude hacer mucho que digamos. Pues, vamos a ver qué rollo. Uy, sí nos barrieron bien gacho. Oye, ay, ay, ay. Bien, 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 bien. Un Star Card. Ahí sale bien. Ya, pelo ahí. A ver, a ver, a ver. Ok, bueno, ya ganamos. No estuvo tan complicado. Hazlo en un Star Card. Ya no me dio tiempo. Bueno, no importa. A ver, siguiente va a tragar. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Vale, bueno, si tiene razón, este, Joel. Porque, pues, me falta mucho ahí. Vamos a ver qué show, qué rollo. Ay, ching. Ya me dio. Bueno, no importa. Yo no soy tan importante. El otro clone sí, porque ese sí tiene mejor la build. Tres días después. Excelente, se ganó esta. Pues, pues, como no tengo mucho que hacer, pues, de todos modos, vamos a molestar al prójimo. Ahorita que venga, estamos esperando. Realmente no tenemos nada. A ver, voy a darles la vuelta por acá, para cantarles algo de que se congelen. ¡Oh, mira, mira lo penito, se lo congelé! Algo de que se congelen. ¡Oh, mira, mira lo penito, se lo congelé! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Chulada! Vamos, 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 vamos. Vamos a deletar el kart a este. ¡Esole, adiós! ¿Qué más tenemos? ¡Hurax! Nada más. A ver, a tú. Ya lo agarraron. ¡Mientos! Congelados. Vamos a echarnos un Battleground más. Vamos a ver qué tal nos va. Vámonos al rojo. Nos ha dado buena suerte hasta el momento. Y así no. ¡Oh, todos están en el rojo! ¡Ay, pues, vámonos al azul! A ver, a robar. ¿Cómo era? Este... Lea VG. Ajá. Y ahora... Coin VG azul. ¡Vámonos al azul! Hay varios Hey Wizards. De hecho, todos son High Wizards. Bueno, de todos modos, no importa. A ver, vamos a ver qué rollo. Vamos a ver si los congelo aquí. Y... No. No, no se puede congelar. Nuestros Hey Wizards no hicieron nada. Y eso que no había nadie adentro. Pero nada hicieron. Ya murió ese. Vamos a ponernos el antibombas. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos, mátenlo! No puede ser. Se les escapó. Vamos a... Cantarles aquí a ver si se congelan. No, ninguno se ha congelado. Uy, no matan nada los nuestros. Eso le... ¡Ah, sí! ¡Un tarot card! ¡Ah! No le hice nada al tarot card. Bueno, mi mod será para la próxima. Lo bueno es que ahí está el otro MS. ¡Uh! ¡Tenemos tres! ¡Ah! No puede ser. Se congeló de mi equipo NES. ¡Ah, qué sé! No, pues no hay nada que hacer. A ver, vamos a reportar a esa. Robert, report a FK. Oh, yeah. ¡Adiós! ¡Ah, qué triste! Bueno, ya. Se salió. Bueno, mejor dicho, lo saqué. Ah, creo que llegó alguien que puede hacer la diferencia. Ese Highwish. Y ya me lo tiraron. A ver, vamos a ver qué rollo. Vamos a desarmarlos a todos. ¡Eso le... Bueno, desalineé a alguno que otro. En fin, ahí están otros dos clones. No pasa nada. No puede ser que entre todos no puedan matar una simple Linker. En serio. Y ya se murió uno de... No, no, no. Terrible. Mal. Pésimo. Pésimo, en serio. Pésimo. ¿Qué equipo tan más feo me tocó en esta vuelta? No, pues nada que hacer. Pésimo. Terrible. Nadie hacía nada. Se quedaron ahí todos. Vamos a ver un último Battlegrounds. A ver qué rollo. Vámonos. Ya tuvimos un rojo, un azul. Ahora... Ah, miren. Aquí abajo ya está. Todos en rojo. Vámonos al azul. Pues ya qué. No importa. Arroba Goin BG Azul. Siguiente Battlegrounds. Vamos a ver qué rollo. A ver si ahora sí hacemos algo productivo. Bueno, espero que sí. Y ya se me trabo el teclado. Ah, no. Es que no se puede. Qué güey. No sirve. Terrible Cup. Le estuve dando y dando y dando. Y jamás hizo uno. Jamás. Choy. Recogí unos Oblinger sin querer. Adiós, adiós, adiós. Ok, bueno. Ya, a fin. Entre todos, se hicieron sándwich. Mira, pero nada. No sirve Tarot Card. Al menos conmigo no funciona. Ahí está. Vámonos. Al fin. Ya con ese me doy por bien servido. Durant. Adiós. Qué tardas. Ay, me mataron. Ah, fue un Asura. No, pues no. A ver, vamos a ver qué pez. Sí logro hacer algo con este cuate. A ver, dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Sí, lo maté. Lo maté con un guitarrazo. Qué triste. A ver, vámonos. Ya para que yo te mate con un guitarrazo. Estás muy triste. Adiós a otro. Uy, ya nos estamos recuperando. A ver tú. Adiós. La Soul Link. No, 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 no. Ah, me lleva. Sí, fue mi culpa. Fue totalmente mi culpa. Shit. ¿Por qué me quedé ahí? Maté a Durant. Ah, qué buena onda. Lo terminé matando de todos modos. Ya llevo dos. No sé por qué, pero estoy matando. Eso le maté a un Stalker. Creo que a lo mejor voy a dedicarme a usar Tarot Cat ahorita. Porque ya hay muchos clones y tienen mejor piel que la mía. Yo pues no tengo mucha hinta, así que es chafísima. No, 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 corre, corre. Ah, no pasa nada. Bien, 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 bien. Venga, que se puede. Venga, que se puede. Maté cuatro. Qué, qué extraño. Ah, mire, casi, 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 casi. Ya que puedo hacer, no puedo hacer nada realmente. Para qué. No nos vayas a calear, güey. No nos vayas a calear. Sí, ganamos. Ganamos. Ah, qué buena. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Estuvimos bastante movidos. Ganamos el último Battlegrounds. Y pues nada, ya sabes, mi clone está chafísima. Porque no tengo la build ni tampoco el equipo para ser el que me compartió Juno. Y pues nada, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Chao!